¡Fuera! 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 ¡Ustedes! ¡Ahí ven! ¡Tu amor! ¡No se escucha! ¡Tu amor me desarma! ¡Ay, tu amor me controla! ¡Eh, eh, eh! ¡Me endulza, me encanta! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero mire! ¡Tu amor me hace bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Tu amor me desarma! ¡Ay, tu amor me controla! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Me endulza, me encanta! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira que me hace bien! ¡Ay, que me hace bien! ¡Te quiero así, tan precisa y equivocada! ¡Con tus detalles que mata! ¡Porque me gusta tener de vida mía! ¡Porque me gusta tener de vida mía! ¡Si eres mi reina y mi espalda! ¡Te quiero así cuando ríes, cuando callas! ¡Porque al caer me levantas! ¡Porque al caer me levantas! ¡Porque me gusta tener de vida mía! ¡Y no quiero que te vayas! ¡Porque el amor, cuando es verdad me entregue el alma! ¡Nos aturde los sentidos! ¡Y de pronto descubrimos que la piel! ¡Se incide y te llama! ¡Solamente los solteros! ¡Ay, ven! ¡Tu amor me ha... ¡Qué lindo! ¡Tu amor me ha... ¡Tu amor me consola! ¡Ay, ven! ¡Ey, que no! ¡Lentusa me amarran! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro